Vamos ahora a una entrevista con el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. Hay varios temas para conversar con el Ministro sobre lo que se ha venido realizando durante los últimos años en esta materia a nivel nacional y puntualmente algunas cuestiones también de índole política. Ministro Catopodis, ¿me está escuchando usted? Sí, perfectamente. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor. Yo empezaría por pedirle una conceptualización del término Obras Públicas toda vez que se ha hablado y se está hablando en la campaña presidencial respecto de cómo se deberían encarar las obras públicas en el país. Hay quien plantea lisa y llanamente la exclusión del Estado Nacional, también de los estados provinciales y municipales, para dejar esto en manos exclusivamente privadas. Y, bueno, esto está claramente a contrapelo de lo que está impulsando el actual Gobierno Nacional y lo que también impulsa Sergio Massa para el caso de llegar al Gobierno a partir del 10 de diciembre. Sí, son dos concepciones muy diferentes de cómo hay que organizar los próximos años la Argentina, cómo hay que organizar al Estado y cuáles son las prioridades. Pasa con obra pública, pero podríamos trasladarlo a cualquiera de los grandes temas de la Argentina, una visión muy fiscalista, muy cerrada, muy privatista, de alguna manera con un planteo de competencia y no de cooperación. Y, del otro lado, nuestra mirada que es la de un Estado inteligente que siempre tiene que mejorar su calidad de gestión, su capacidad de gestión, pero que definitivamente es la que define en gran medida que los esfuerzos tengan un sentido y una orientación. Es el Estado el que, con la obra pública y con todo lo que va desarrollando, va impulsando un diseño de país. Y me parece que eso es, bueno, en definitiva lo que también se va poniendo en discusión. De un lado, con Sergio Massa a la cabeza, la posibilidad de pensar en cómo aprovechar, cómo cambiar la marcha, cómo aprovechar esta oportunidad que decimos tiene la Argentina y, del otro lado, claramente quienes están parados en un lugar muy chiquito del país. A respecto, digo, y apelando a la memoria de nuestros oyentes, estaría bueno recordar, Ministro, en qué condiciones se encontró todo el tema del desarrollo de obras públicas cuando se asumió el gobierno en diciembre del 2019, toda vez que durante el gobierno anterior se insistió mucho con la participación a través de los esquemas, participación privada a través de los esquemas de la PPP, ¿verdad? Sí, dos modelos bien diferentes, ¿no? La PPP que quiso aplicar Macri, que nunca funcionó, que fue una estafa y que hoy vuelve a traer como propuesta mi ley. Y el nuestro, que es el de ir haciendo obra pública desde el Estado, aprovechando la capacidad del Estado, de su gente y fundamentalmente entendiendo que la obra pública que no haga el Estado no la va a hacer el sector privado, ¿no? Es el Estado el que va a lograr llegar con escuelas, con universidades y con jardines a lugares donde definitivamente ni el sector privado ni el mercado pueden estar interesados o pueden estar priorizando ese tipo de inversiones. Esta semana, para ir a un hecho puntual y destacable, se dio inicio al proceso de puesta en marcha del sistema riachuelo por parte de AISA, ¿no? Digo por la envergadura, por la importancia de esa obra, ¿cómo se había, digamos, qué es lo que hubo que hacer para retomarla? Toda vez que, en rigor, es un proyecto que data desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que luego, digamos, que se aletargó, por decirlo menos, durante los cuatro años posteriores, ¿no? Sí, una obra muy importante por la escala, por la significación de lo que implica llegar con cloacas a buena parte del primer anillo de la provincia de Buenos Aires, del área metropolitana, de la ciudad de Buenos Aires, y una obra, bueno, millonaria con financiamiento internacional que AISA Malena Galmarini logró concretar la semana pasada... No, esta semana estuvimos iniciando las pruebas que van a permitir que el sistema se ponga plenamente en funcionamiento y eso viene de la mano de obras de infraestructura que se están haciendo en los municipios para lograr tener un mejor sistema de saneamiento, lo que es básicamente el tratamiento de los líquidos cloacales en cada barrio, en cada familia, y la posibilidad, por supuesto, del cuidado del medio ambiente. Claro. Para que nuestros oyentes tengan más precisiones sobre el proyecto, estamos hablando de una extensión, una ampliación de todo lo que es el sistema de desagües cloacales que va a beneficiar a 4 millones y medio de habitantes de la ciudad de Buenos Aires, y de los municipios de Avellaneda, Esteban Echeverría, Urlingan, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, San Isidro, San Martín, 3 de Febrero, y Vicente López, ¿no? Ustedes hablaban de financiamiento internacional, ciertamente esta es una obra que ha tenido financiamiento del Banco Mundial, aproximadamente 1.200 millones de dólares, y viene a mi memoria esta cuestión de, bueno, si el país necesita financiamiento internacional para estos destinos, esto sí como que vale la pena. Mira, digo porque hubo mucha deuda contraída en el gobierno anterior sobre cuyo destino, lamentablemente, prácticamente nada fue a obras públicas, ¿no? Sí, siempre se menciona, lo mencionaba Sergio Massa al día de la inauguración, este financiamiento, este crédito del Banco Mundial, es el financiamiento o es el endeudamiento que sí tiene sentido que tome un Estado, ¿no? Claramente es un endeudamiento que va a permitir mejorarle la calidad de la vida a la gente y está muy a las antípodas del brutal endeudamiento al que nos obligaron en el gobierno anterior. Bueno, claramente allí también hay dos miradas, dos visiones de cómo se tiene que estructurar la inversión en un país, cómo tiene que organizarse el financiamiento y en qué medida muchas veces obtener créditos internacionales es positivo si es que se usan justamente para construir infraestructura, para mejorar calidad de vida, para construir este tipo de obras que son definitivamente un punto de inflexión para muchísimas, muchísimas familias, son obras que se hacen cada 50 años, cada 60 años en la Argentina, que cambian la matriz de desarrollo y de bienestar, y me parece que son las obras que habitualmente están en la memoria del peronismo, son las obras que hace el peronismo, así que está muy bien el planteo, el sentido que usted mencionaba. Cierto es que en su área está en todo el tema de obras hídricas, las de saneamiento, como las que estamos mencionando, los corredores viales, pero también está en todo el tema de la construcción de escuelas, de infraestructura ya sea universitaria, escuelas técnicas, jardines, para que se entienda que hay un alcance en materia de obras públicas que difícilmente al sector privado le pudiera interesar como modo de invertir para obtener su rédito. Y en particular me parece que estaría bueno también recordar la acción que hubo que desarrollar durante la pandemia precisamente para poner a tiro el sistema sanitario, ¿no? Bueno, sí, ahí tuvimos una tarea importante en la construcción primero de los hospitales modulares, después la reconstrucción de todo el sistema de salud pública, de hospitales que fuimos concretando en todo el país y que permitió sumar más de 4.500 camas de terapia intermedia, de terapia intensiva, pero que además es un sistema que hoy nos permite por supuesto estar enfrentando cualquier situación, cualquier emergencia con un sistema más fuerte, más vigoroso, con hospitales y con redes sanitarias que están hoy realmente en condiciones por muchos, muchos años de poder atender la demanda cotidiana, pero también situaciones tan extraordinarias como las que vivimos en la pandemia, ¿no? Una inversión que se hizo a nivel federal, que permitió llegar a cada ciudad y a cada localidad con algún tipo de obra de infraestructura y que nos permitió consolidar una red y un sistema de salud pública mucho más fuerte. Respecto del proyecto de presupuesto que se acaba de presentar, Ministro, ¿cuál es la asignación que se ha establecido para el desarrollo de la gestión de su ministerio en el 2024 en el caso de, digamos, la continuidad en el gobierno de Unión por la Patria? No, hay una continuidad me parece en las prioridades y en el criterio de entender que la inversión en la obra pública no es un gasto, que la inversión en la obra pública se traduce en bienes de capital, en mejor infraestructura, en mejores rutas, en más universidades, pero también en puestos de trabajo, ¿no? En cantidad de puestos de trabajo que la construcción en estos cuatro años no ha parado de generar y que definitivamente nos permite ser muy optimistas en la posibilidad de seguir aumentando, de seguir consolidando este como un sector. Y así, bueno, también la decisión del Ministro de Economía, de nuestro candidato a presidente, de pensar en los próximos años una fuerte inversión, la posibilidad de duplicar la inversión en obra pública, de seguir generando este tipo de infraestructuras en todo el territorio nacional con un carácter federal, fundamentalmente para aprovechar esta oportunidad que la Argentina tiene, esta posibilidad y este desafío de transformar los recursos naturales en bienestar y en calidad de vida. Ciertamente, ahí la infraestructura vial es, por ejemplo, es fundamental, ¿no? Para poder contar con los caminos necesarios y poder, en todo caso, desarrollar del mejor modo las actividades productivas. Sí, pero sí, es interesante señalar lo que siempre se ha sostenido respecto de la, por ejemplo, la industria de la construcción, que es algo así como la industria de industrias, por lo que genera en otros rubros de actividad y en particular en el empleo, tan necesario por estos días, ¿no? Sí, absolutamente. El sector de la construcción es un sector que dinamiza, que moviliza toda la cadena, que genera además la posibilidad de que haya muchos sectores de la construcción que se ponen en movimiento y me parece que ha sido y es una oportunidad de mejorar la calidad de las inversiones, ¿no? Cuando la Argentina logra hacer mejores rutas, cuando logra construir más acueductos, cuando, bueno, desarrolla toda esta infraestructura que venimos haciendo, estamos pensando en un país más moderno, estamos pensando en mejor conectividad y en definitiva también estamos pensando en cómo resolvemos este gran cuello de botella que tenemos en el país, que tiene que ver con las divisas, con los dólares, cómo invertimos pesos en infraestructura, cómo invertimos pesos en rutas, en acueductos, en obras hidroeléctricas, en obras de energía que permitan que la Argentina pueda aumentar sustancialmente el balance de importación y de exportación de energía, por ejemplo, y de dólares, de divisas, ¿no? Me parece que así hay claramente un gran desafío. El gasoducto, me parece, Néstor Kirchner, es un ejemplo, o es el primer ejemplo de las inversiones y de la infraestructura que la Argentina definitivamente tiene que generar hacia adelante en esta perspectiva. Sí, sí. En estos momentos estoy, por ejemplo, recibiendo la información de la apertura de las ofertas para la construcción de todo lo que tiene que ver las obras para revertir el gasoducto norte, por ejemplo. Claro. Son obras que permiten el autoabastecimiento de energía, de gas, para nuestra industria, para el consumo nuestro, interno, pero al mismo tiempo, por supuesto, nos alivia fuertemente y nos permite generar también una ventana de oportunidad en términos de exportaciones y de ingreso de divisas. Y definitivamente esa es la llave, ¿no? La llave es cómo pensamos, cómo diseñamos, cómo organizamos ese futuro, cómo conducimos ese futuro con inversiones y con decisiones que nos permitan sortear definitivamente restricciones estructurales que históricamente viene teniendo la Argentina y que creo que en estos cuatro años hemos dado pasos muy importantes, pero que en los próximos cuatro seguramente vamos a tener la oportunidad de consolidar esa agenda. Ha tenido usted una ardua gestión en estos años, Ministro. Espero que se repita. Bueno, bueno, esperemos que sí, pero bueno, vamos a trabajar con mucha responsabilidad en estas semanas que tenemos de campaña, contando todo lo que estamos haciendo y pudiendo intentar explicar de la manera más clara y más llana qué es lo que se pone en discusión en nuestro país. Bueno, muchas gracias por su atención. Un abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Catopodis, Ministro de Obras Públicas de la Nación.